¡Constantin! 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 He llegado pronto. Volveré luego. ¡No! ¡Suba! ¡Constantin! Míreme. Recibo yo en nombre de papá y mamá que tardan en vestirse. Es mi primera recepción. Princesa Ekaterina. Encantado. Encantado. Me alegro de que pueda estar con nosotros, Konstantin Dimitrivich. Kitty, esta... Esta... Estiva dijo que había vuelto. ¿Cuánto se quedará? No lo sé. Depende de usted. ¿De mí? Me refiero a que... Yo... He venido con un solo propósito. Yo quiero... ¿Aceptaría ser mi esposa? Perdóname. 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 Es un mal momento. Es un mal momento. Pero aceptaría. No puedo. Pronto. Perdóname. 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 Lo siento. Sí. Era imposible. Lo siento. ¿Es usted el hermano de Nikolai Levin? Sí. Está en Moscú. Se hospeda en el unicornio, en Kytrovka. ¿Cómo lo sabe? Yo me entero de esas cosas. ¿Conde Bronski? Sí. ¿Princesa Kyti? Ha pasado mucho tiempo, aunque parece que fue ayer. ¿Por qué fue ayer?